Buenos días mi campito Campito, me han salido dos granos en la frente esta noche No, no lo entiendo No, lo entiendo Pero bueno, los demás están mejorando Estoy más desinflamada Estoy utilizando el aceite de árbol de té Que apesta, además, horroroso Pero bueno, es orgánico, natural Me lo compré en iHerb Y me lo estoy aplicando con un bastoncillo de algodón Solo donde tengo granitos Para ver si la cosa se seca y disminuye Hoy el lunes estamos aquí trabajando Y me he hecho un té de desayuno En mi nueva taza de Benefit Porque me enviaron un regalito navideño Que era un calentario de Adviento Musical Que lo tuve que abrir todo de golpe, por supuesto Y esta taza para té Con su tapa No sé, súper guay Y me estoy tomando también Una tostadita De pan con semillas Con... Iba a decir una loncha Pero es que no es ni una Es media loncha De pavo Con orégano Así que en esas estamos Los ruiditos De nuestro piso Han vuelto No solo suenan por la noche También suenan por la mañana Estamos aquí trabajando Y es que no paramos de ver ruidos raros Como al final del pasillo Cosas así Yo ya no sé qué es A veces pensamos Bueno, serán las cañerías Pero es que no No, no, no 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 sé A ver si tenemos Yo qué sé Las paredes infestadas De termitas O de guarderías De esas Imaginaos No lo sé Es como raro Por favor Que alguien me deje en comentarios Que le ha pasado esto antes Y diréis Rob, ¿por qué estás susurrando? Estoy susurrando Porque tengo a Siten ahí Le veis, ¿no? En plan Sigiloso No vaya a ser Que de repente Salga un león Del final del Del pasillo ¿Sabes? Pero va a estar ahí sigiloso A ver De verdad Venid, venid conmigo Parece una película de miedo Señoras ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Psss, 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 psss En serio Debería dejar la cámara Para que grabe psicofonías Y luego analizarlas No es broma, ¿eh? Ya no sabemos qué pensar Pero es que mosquea Porque estás aquí trabajando Donde se necesita y de repente Empieza a salir Como cosas No es normal ¡Normal! Bueno, bueno Ha llegado la hora de comer Y yo con estos pelos Y estos granos frontales Y mirad Lo que ha hecho mi sexito O sea No me digáis Que no se merece Todo el amor De este mundo Mirad lo que ha preparado Mirad Bueno, él se ha preparado Esta pedazo de hamburguesa Con alitas de pollo picantes Porque a él le encanta Las alitas picantes Las alitas de pollo en general Y para mí Esta hamburguesita Que es de espinacas A todo esto Con muchas verduras Patatitas al horno Con polvos picantes Imagino Mayonesa Y luego ha preparado Esta ensaladita Con aguacate ¡Ay, qué bueno! Y ahora bien ¿Cuál es vuestra comida preferida? ¿Eh? Mejor dicho ¿Cuál es vuestra comida navideña Preferida? Que seguro que tenéis alguna No sé lo que hacen los demás En los vlogmas Pero yo estoy todo el día currando La verdad Todo el día currando El caso Que Os he subido un vídeo A mi canal principal Después de comer Porque es que Os lo debería haber subido el domingo Pero es que como me puse tarde A editar Bueno, a grabar y editar Que ya visteis que me paso de todo Pues claro Al final no me dio tiempo a subirlo Bueno, no es que no me diera tiempo Es que ya era muy tarde Y es que para subirlo A las 12 de la noche Pues mira Para eso prefiero subirlo ya mejor El lunes Y que así Pues lo podáis ver más Más ¿No? Porque es que si yo subo un vídeo Luego No recibís las notificaciones En el momento Y es como que Que se pierde la ola ¿No? Desde el momentazo Así que os lo he subido hoy Pero Hoy quería subiros también Un vlog más Porque ya sabéis que estoy ya Como a ritmo ¿No? Son las 8 menos 10 Y hemos quedado Para cenar A una hora muy guiri Que es a las 8 y media Que para mí Es prácticamente hora De merendar Como que el que hice Pero Un compañero de trabajo De siten Ha venido De vacaciones A pasar unos días Aquí con su novia Y nada Y entonces pues Como estamos aquí Y es lo bueno de vivir en Madrid Que a todo el mundo Le pilla de paso Pues nada Vamos a quedar con ellos Para cenar Vale Es que Es que tiene amigos Que cada uno es de un lado Y estoy confundida Porque tiene otra Otra pareja de amigos Que él es americano Y ella es de Valencia Pero se conocieron En Estados Unidos Cuando estudiaban O algo así Entonces pues no Pero bueno Estos son los dos americanos Así que Voy a pasar una noche Hablando mucho inglés Es americano Y todas esas cosas Y va a ser muy gracioso Ah Cuantas prisas Os cuento rápidamente Voy muy parecida ayer Llevo este sombrero de H&M Este jersey Larguito De Zara Mirad ahí lo podéis ver bien Voy toda de negro Así larguito Negro Luego llevo unos leggings negros Y luego llevo estas botitas Negras altas Por encima de la rodilla Que me compré en Zara Que os voy a enseñar Próximamente En un haul Pero así no las vais A poder apreciar bien Porque voy toda de negro Pero son preciosísimas Y el labial que llevo Es mate también Estupendísimo De los nuevos De Make Up For Ever Los Artists Madre mía Que calor Estoy sudando Con las prisas Y la galefacción No puedo con mi vida El tono M401 Así que Nos vamos corriendo a cenar Me he puesto al final La cazadora vaquera De Bershka De hace un par de temporadas Con este pañuelo de Zara Y Y ya os contaré Que tal las botas Porque las estreno hoy Te inquieto Are you hungry? Si Tengo mucho hambre No Pero si es hora de merengar Tengo hambre Tengo hambre Pero tengo Mucho sed Ay si yo tengo sed También porque es que Entre las prisas y todo Soy de cerveza Yo también tengo Como se testa Bueno bueno En fin No puedo creer Que me ha dado tiempo A hacerlo todo Dos vídeos he colgado hoy No os hacéis una idea De la de tiempo Que requiere Subir dos vídeos En un día Mucho Yo con mucho placer Y muchas ganas Pero luego cuando ya Lo he terminado de hacer Y pienso en todo Digo Uy No han sido 10 minutos Así que nada Espero que os gusten Mirad aquí a la luz Lo que se me ven Los granos No me ha salido uno Me han salido dos Dale un like a este vídeo Si a ti también Te salen granos en la frente Así en plan Bien visible Es para que todo el mundo Los vea Bueno este es el Restaurante bar Que supuestamente Ha elegido siten Que se llama Inclan Y tiene muy buena pinta Así por fuera Desde luego Todo decorado De una manera muy apañada Y me gusta Porque hay muchas Tubes en el menú Muchas costas vegetarianas Y muchas costas vegetarianas Y eso me gusta Pero vamos ¿Estamos aquí en el menú? Sí ¿Sí? Me parece bien ¿Te parece bien? A mí me parece bien Todo lo verde me parece bien Me hace feliz ¿Cómo es este lugar? ¿Cómo es este lugar? Me encanta Me encanta Como está decorado Me encanta Os voy a hacer así Como un pequeño tour Mira el techo Es muy precioso Y mirad esa lámpara Esa lámpara Con notitas y secretos No sé Me encanta Y aquí vamos a ver Bueno nuestra mesa es ideal Estos platos Tan bellos Y mi cerveza Y vamos a ver Que nos pedimos Le están inyectando algo A nuestra ensalada Ahí, ahí Me ha encantado Es una jeringa de verdad Bueno Esta ensalada Gracias Le han inyectado albaca Y creo que esto es mozzarella Que la chica venía así directamente Y empezó a inyectarle La jeringa Al pedazo de queso Y digo No, no me da a dejar grabarlo La señora venía así Con todo su ansia Y digo Espere que tengo que enseñársela A mis chicas Vale Ya nos hemos pedido esta ensalada Que tiene salsa de mango Mostaza y miel Y también tiene una pinta muy verde Y eso de ahí Re choncho Es un tomate Relleno de De bueno De cosas buenas De buenismos A este plato le han llamado Le han puesto el nombre De pollo gamberro No sé que tiene de gamberro Porque la verdad es que está aquí Con la ensalada tal cual Pero tiene buena pinta Y también hemos pedido ceviche De todo Chicas de todo Bueno mis flores Ya hemos vuelto Hacía así como un frescor agradable No sé si eso es compatible Frescor y agradable No sé Pero en el restaurante Estábamos muy calentitos La verdad es que me ha gustado todo Había muchas cosas vegetarianas Estaba todo bueno Y luego al final Nos han dado Como una especie de chupito Pero bueno Que estaba muy suave O sea No sabía así Muy alcohólico Y venía con unas probetitas De laboratorio Y sabía como amor Estaba muy rico Así que pues bueno Yo creo que terminamos El vlog más de hoy Estupendamente ¿Sabéis? Así que nada Ahora lo que voy a hacer es Aparte de quitarme la chaqueta Voy a Quitarme mis botitas nuevas Que por cierto Se han portado genial Al desmaquillarme Y me ha dicho Si ten que vamos a ver Un capitulito De la serie Mars Esta que os dije Que es de National Geographic Que va sobre Marte Que estamos muy enganchados Pues esa Y genial Porque como hemos quedado Tan pronto para cenar Pues A ver No es pronto Pero no es tan tarde Como de costumbre Que al final Nos acabamos acostando Mínimo a la una de la mañana Entre pitos y flauta Pues es lo que tiene ¿No? Así que Pues es muy buena hora Para hacer todo eso Que os he dicho Ver una serie Y luego al catre Y ya mañana Pues será otro día Que mañana Tengo intención De obviamente Subiros otro vlog más Y de grabar un vídeo Bueno un vídeo no Grabaros el vídeo Que quiero subiros El domingo sin falta A mi canal principal Porque es que estoy Perdiendo un poquito el ritmo Normalmente os subo Los domingos Y llevo aquí Entre esto de la mudanza Una excusa o la otra Al final estoy Desatendiendo mi canal principal Y sé que os gusta también Así que bueno Mis flores Que no me enrollo más Que siempre al final de la noche Me da por haceros Un discursito nocturno Y ya ves tú Lo que os estoy contando No os estoy contando Nada especial Ni interesante Así que bueno Por favor que me digáis Que tal ha sido vuestro día Vuestra tarde Si habéis trabajado Si estáis de vacaciones Que vais a hacer en navidad Y sobre todo Si hay alguna flor nueva En este campo Que se presente Que nos deje aquí su nombre Donde es Y todas esas cositas Para que así nos vayamos conociendo Y seamos cada vez Una familia más grande ¿Vale? Pues nada mi campo Muchos besos Y nos vemos mañana ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!